...por parte de la Cámara de Senadores, ¿cómo lo tomaron ustedes desde el Ministerio? No, en realidad es un acto de irresponsabilidad política muy grande, porque justamente quienes se encargaron en los años 90 de vaciar el presupuesto, de deprimir el salario docente, son ahora justamente quienes quieren levantarse como reivindicadores del salario docente, lo cual creo que es una broma de muy mal gusto que nos hacen, ¿no?, porque no hay ningún tipo de análisis respecto de la capacidad presupuestaria de la provincia. En esto hay que tener un poco de memoria y vamos a hacer esta historia al respecto. Lo que ellos están modificando es una ley que no está en vigencia, porque la ley de educación, en el marco de la Ley Federal de Educación, deroga toda normativa que se oponga a esa ley. Ustedes piensen que en el año 95 hay tres decretos sucesivos tratando de establecer un aumentador de cargos, ¿sí?, y queda finalmente en vigencia el 1550. ¿Cómo es posible que un decreto derogue una ley? Esto es jurídicamente inviable. El Frente Cívico, en su momento, sostenía y justificaba que la Ley de Educación Provincial que ellos aprobaron, la Ley de Cultura y Educación, derogaba toda normativa. Dentro de esa normativa estaba la 4192, con lo cual les facilitó, o les posibilitó, mejor dicho, la, este, digamos, el dictado del decreto 1550, que es el que efectivamente está en vigencia. O sea que acá hay una irresponsabilidad en ambos sentidos, primero el financiero y segundo el político institucional, porque están, digamos, modificando el artículo primero de una ley que no estaría en vigencia. ¿Se entiende el planteo? Entonces, con lo cual es una chicana, digamos, como es un acto político de irresponsabilidad, propio de Luna y de Giné, digamos, que son los mentores ideológicos de todo este proceso, que, bueno, quieren quizás reivindicarse de las nefastas políticas de los años 90. ¿Cómo se actuaría desde el ministerio, digamos, para que se pueda revertir esto? Más o menos entiendo que tiene que ver con el puntaje, ¿no?, de los docentes y eso modifica el... No, mire, mire, nosotros estamos actuando desde el día que hemos asumido. Desde el día que asumimos nosotros en paritaria docente nos comprometimos, digo, cuando digo nos comprometimos, tanto los gremios como el gobierno de la provincia, en este caso representado por el Ministerio de Educación, a tratar algunos temas que son centrales en la organización del sistema educativo. Dentro de eso está la reforma del estatuto del docente. Y dentro del estatuto del docente está cómo se constituye la remuneración del docente. Y estamos trabajando, y ustedes son testigos, que desde estos dos años que llevamos gestión nosotros trabajamos mucho sobre el tema del nomenclador de cargo, que formó parte de una comisión especial que trabajamos durante el año 2012 y 2013. Y ahora en la mesa paritaria lo que estamos discutiendo es régimen de licencia, que ya hoy nos reunimos exclusivamente para, entiendo, terminar eso, ese punto, y seguimos con el estatuto del docente donde va inserto el tema de la remuneración docente. Entonces es que nosotros venimos trabajando hace dos años, digamos, y fundamentalmente no improvisamos. Y otra cuestión es que trabajamos con los docentes, con la representación docente, porque quién mejor que ellos conocen cuáles son las necesidades, cuáles son los horizontes de nuestros trabajadores de la educación. A su vez el Estado tiene una responsabilidad política para dar cuenta de aquello que es posible, digamos. Y en cuanto a remuneraciones hay, digamos, un incremento considerable, ¿no?, con esta nueva, con esta vieja ley... Pero eso es inviable, eso es inviable, descártelo de plano, es inviable, es inaplicable, es inaplicable. ¿Y cómo se procede en este caso como Ministerio de Educación a lo que es una Cámara de Sanidades? Es algo que tiene que resolver el Poder Legislativo. El Poder Ejecutivo tiene una posición, en este caso el Ministerio, tiene una posición de que es algo inaplicable. Si usted habla con Hacienda, seguramente Hacienda le dirá cuáles son los fundamentos financieros por los cuales es inaplicable. Y una norma que es inaplicable, bueno, no tiene sustento. O sea, que no hay forma de hablar de esto. No, en absoluto. Además tiene media sanción. O sea, convengamos que la ley se constituye en tal cuando es aprobada por ambas Cámaras. El G100 tiene media sanción. Esto, tómenlo como una chicana política, como un acto de irresponsabilidad de personas. que hicieron muchísimo daño al Poder Ejecutivo de la clase trabajadora y particularmente a los docentes en los años 90. E intentan ahora, cuando se están yendo, cuando están apagando la luz, digamos, un acto de reivindicación con la docencia. Bien, también en el tema, Ministro, el tema colegio... Gracias.